Dentro del ciclo de la Fundación por el Arte Córdoba, en conjunto con la Agencia Cordocultura, que están generando distintos conciertos en algunas sedes de la provincia, en este caso tenemos este día viernes un concierto de un dúo que se llama La Corda, que son la verdad que son dos músicos excelentes con muchísima trayectoria, que es piano, piano eléctrico, violín y viola, que van a estar en la Casa Bicentenario con entrada libre y gratuita, dentro, como te dije, del ciclo que tenemos de actividades culturales de la Agencia Cordocultura y que eligen Villa General Verano como para tener una sede más. ¿Siempre la localidad en agenda tiene alguna actividad? ¿Siempre se renueva? Sí, exactamente, por eso siempre invito a toda la gente que pueda o ver bien los partes de prensa que salen desde el municipio, como también en nuestro Facebook de la Casa Bicentenario, porque hay distintas actividades que se van desarrollando y que a veces, por ahí, por el tema de los tiempos, la gente quizás no se entere. ¿Qué tipo de música hacen estos dos artistas? Hacen música de jazz, de folclore, de tango, música latinoamericana. Ellos van a presentar un disco que se llama Coquette, y que, bueno, en este caso eligen Villa General Verano, además de estar también presentándose en el Paseo Buen Pastor, en distintas otras sedes que tiene la ciudad de Córdoba. ¿La invitación hecha entonces para el viernes? La invitación hecha para el viernes, 21 a 30 horas, en la Casa Bicentenario, entrada libre gratita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.